Del 6 de abril al 30 de junio y del 3 de agosto al 24 de noviembre, la explanada del Centro Cultural Universitario se convertirá en un teatro al aire libre, donde el público podrá disfrutar del cornudo imaginario del dramaturgo y poeta francés Molière. Esta puesta en escena es parte del proyecto de teatro desarrollado por la compañía Carro de Comedia de la UNAM, que a lo largo de 20 años ha acercado obras de autores clásicos y contemporáneos a todo el público, y que ha compartido su talento lo mismo en escuelas, facultades y delegaciones, que en explanadas de diversas ciudades del país. A lo largo de dos décadas, el carro de comedias ha sumado más de 2.000 funciones y ha atraído la atención de cerca de 680.000 personas. El cornudo imaginario, dirigida por Jesús Díaz y traducida por Eduardo Contreras Soto, es una comedia de enredos que rescata la musicalidad de las rimas. Notimex. Yo arriesgo más lo mío de lo que tú lo tuyo. Acepto sin reparos el trato que sugiere. Sea. Cuida el hueso, si algo hay de que me entere.